Esa mujer es una asesina, es una vieja bruja ¿Quién? ¿Mi suegra? ¡No! Ella no molesta nunca ¡Lucho! ¡Había sido maní! Cocina riquísimo, ¿ah? ¡Me encanta engreirme! ¿Es más buena? Me ha dejado muy tranquilo Ella es un angelito ¡Ay, es buenísima con mis amigos! Más bien no tiene algo para carne, ¿vale? ¡Justo, tengo una cervecita bien! Fui a la respiradora, sí, la cerveza está como yo ¿Listo para que la destapes? ¿Y qué va a ser metiche? Para nada Oye, te he dicho que no vuelvas a llamar, infeliz Y nada, hacer escándalo, o sea, jamás Gracias a tu abuelita ¿A quién le he dicho abuelita? ¡Deja loca! Insisto, ella me quiere Yo, yo la quiero muchísimo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere conocerla?